Es el EXOI One, diferentes estilos, el mismo consejo Un saludo pa' la flow, pa' 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 la flotilla Me ha pedido esa pata y firme como Pancho Villa Muchos que me criticaron terminaron de rodilla Yo encajando en las espadas sin usar la muletilla Rima que no es sencilla con un estilo sencillo Sacándole brillo a la letra de este sencillo Y yo metiéndole rap pa' pa' pan Me buscan por conveniencia, regresan tal boomerang Yo fuerte como bam bam y nadie esperaba eso Me gusta que usen encaje pero que no sea del grueso Que yo mido por peso, en persona no en efectivo Siempre me paso delga, a ver si te me pasas de vivo Cada que yo las escribo se altera el sonido Se prende la flota destapando kawamotas Se prende el cerro y se nota Y andan volando tras el humo y las notas Nota como el estilo rebota Aquí lo tuyo no importa porque la vida es muy corta Nota como el estilo rebota Aquí lo tuyo no importa porque la vida es muy corta Nunca dejes que el dinero o los lujos te deslumbren Se lo dije en la otra rola No juegues con fuego porque te quema la lumbre Y se termina tu rola Paísa y rol pa' la derecha Derecha la flecha La vida es muy estrecha Guacha trucha con la mecha Que no se te apague o pintas tu fecha La vida es muy gacha y la gente muy celosa Otra muy panchosa, otra muy guatosa Pero así es la cosa Compa, ¿qué le hacemos? No les gusta la vida Pues en el maldito infierno nos vemos ¿Lo hiciste? Sí ¿A qué costo? Todo lo perdí